El próximo sábado, domingo y lunes, la Escuela de Fútbol Globeros, a través de una selección integrada por jovencitos, no solamente de la cabecera municipal, sino de otras comunidades, estarán participando en un evento estatal de esta categoría, informó en entrevista el director técnico de este equipo, Ramón Eduardo Abarca Bello. Señaló que la participación de estos jovencitos ayudarán mucho a elevar el nivel de competencia, sobre todo porque la escuela está trabajando para formar jovencitos competitivos. En ese sentido, reconoció y agradeció el apoyo de los papás, quienes estarán presentes en esta competencia, apoyando y acompañando a sus hijos. Sí, pues este evento, este fin de semana, se realiza en el puerto de Acapulco, en las instalaciones de la Vicente Suárez. Es una copa estatal, donde prácticamente llevamos la categoría de pasarela, que son jóvenes de 14, 15 años, en donde van a tener la plataforma para que puedan verlos y algún día puedan salir de Tecto por medio de este deporte. Bien, los jóvenes que tú llevas, ¿son todos de la cabecera municipal o de otras comunidades? Sí, mira, pues Globero siempre incluye a todos los jóvenes del municipio. Traemos jugadores de San Luis, San Pedro, traemos de Tequitlán, traemos gente aquí de la cabecera. Y en esta ocasión estamos incluyendo a un amigo de Zacualpa, nuestro vecino municipio. Bien, ¿van a estar presentes también con ustedes los papás? ¿Te van a acompañar? ¿Van a estar ahí atentos? Sí, pues claro que siempre es muy importante que acudan en todos los eventos, todas las competencias. Y en este caso, pues nos van a acompañar un par de padres de familia. ¿Practica no solamente es un fin de semana, es un día, es un cuadrícula? No, son muchos equipos, es una copa estatal. Van a ser tres días, sábado, domingo y el día de lunes. Entonces, ¿estarían viajando los tres días o estarían quedándose allá? No, vamos a hospedarnos allá los tres días por comodidad del equipo. Entonces, de esto obviamente hay patrocinadores. ¿Quién está apoyando a tu escuela, a tu equipo? Sí, tenemos varios amigos que siempre hemos contado con ellos. Tenemos siempre el apoyo como de los papás, como de amigos empresarios que Gloveros tiene. ¿Qué significa para ustedes como escuela, como equipo que trasciende y que van participando en ese tipo de eventos? Pues es algo muy, muy importante. Es parte de nuestro proceso, ¿no? Es parte de nuestro proceso. En esta ocasión la categoría es, repito, es de 14 años, con miras a que algún día tengan la oportunidad de que puedan ir a aprobarse a alguna institución, a alguna universidad, fuera o dentro del Estado, ¿no? ¿Todo el año están participando en eventos estatales, regionales, incluso locales? Mira, este, nuestro trabajo lleva ocho años, entonces, este, obviamente hemos tenido algún par de años que no hemos acudido, pues, la verdad por falta de apoyo, este, es muy costoso salir de Tecpan, ¿no? Este, y a veces no, no tenemos las condiciones, pero seguimos trabajando localmente, ¿no? Cuando no podemos ir. El roce deportivo que tendrán con otras escuelas es de suma importancia, además de que habrá visorías y eso es motivante para los niños, dijo el entrenador. Por supuesto que esta situación, aparte de elevar la convivencia y la camaradería entre ellos mismos, les ayuda a que participen, a que adquieran mayor confianza, pero sobre todo a representar dignamente al municipio de Tecpan. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. Gracias. 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 Gracias.